mi gente impresionante lo que acaba de acontecer hace unos minutos señores la marcha protesta todos somos jefferson peña ustedes van a ver lo que aconteció el vocero diego pesqueira aparece e interrumpe la protesta y dio unas cuantas declaraciones así que vamos a ver este vídeo señor vamos a seguir insistiendo queremos respuesta queremos resultados queremos informaciones porque ya van 21 días de la desaparición de jefferson peña así que a continuación señores miren todo lo que aconteció hace unos minutos 809 962 44 24 teléfono para cualquier información para esa esposa para esa familia cualquier información que puedan ofrecer vamos a estar atentos a estos detalles también a la policía nacional al 682 21 51 a todas nuestras plataformas pueden llamar pueden contactarnos para dar cualquier información que pueda ser útil y que pueda llevar tranquilidad a esta familia voy a repetir algo para que si hay alguna persona que desconfíe quizá de llamar aquí puede hacer pero número directo personal para llamar para llamar la persona que están en sus hogares que están viendo este envío pueden llamar 809 a 753 283 pueden llamar por favor si tienen alguna información que quieran que quieran de privacidad de una pregunta puede recibir que usted nos recomienda que hagamos después de esta información nos quedamos tranquilos en vista de que haya otra información que usted nos recomienda que hagamos nosotros sabiendo que sus familiares con alguien desaparecido no pueden dormir todo y por eso nosotros emprendemos la opción sin saber respuesta pero que sería lo más pertinente en esta ocasión que están prácticamente desesperados hasta esta situación no quiero reiterar de mi pedido que nos permita seguir investigar porque una cosa es una desaparición forzosa no sé si me entienden una desaparición forzosa es que a alguien los raten que se lo lleve que de una manera forzosa pero otra desaparición es que haya ocurrido un accidente lamentable con el hermano Jefferson Peña y que el teléfono no se haya podido seguir por un tema pero nosotros estamos esperanzados a que no sea ninguna de estas dos cuando teme medio minuto esperando que esta palabra que le vaya a decir no sea una palabra que se vea compulsivamente y totalmente que le estamos faltando el respeto nosotros hemos conocido de casos aquí en nuestra nación en nuestra república dominicana la cual han sido casos menores a esto y en poca hora se ha dado con el paradero y con investigaciones como cuáles como esa de villamella la cual acaba de pasar donde rataron donde abolieron las cámaras y dieron con los responsables que mataron esos dos seguridad nosotros esperamos sin presión conclusiva vuelvo y reitero de que usted que con esa misma prontitud que ustedes hicieron ese trabajo ese buen trabajo esa buena colaboración con la sociedad así mismo lo hagan con el sector y el pueblo evangélico que con esa misma exactitud le anden rápido a esto porque de verdad estamos desesperados en donde hay personas que no vuelven la capacidad con los servicios de inteligencia como cuáles como el dni el votador me entiende entre otro departamento investigativo de la policía tienen la capacidad de llegar rápido a una investigación y trae como satisfecho la tranquilidad al pueblo dominicano yo pienso que el primer punto de partida que existe en esta investigación es el propio en vivo que él realizó ustedes saben donde él realizó ese último vídeo claro ustedes saben que se encontró la chaqueta que él tenía puesta ahora yo no puedo tratar de deducir cosas hay que esperar el resultado de la investigación hay que esperar el teléfono de él que se está rastreando pero eso toma tiempo señores no es de la noche a la mañana esa zona y no hay una cámara porque eso está en los arrecifes a la orilla del mar queremos que ustedes confíen en nosotros y que ustedes confíen también en el todopoderoso amén y vamos todos juntos todos unidos vamos a dar una respuesta y que esperamos que sea la cosa satisfactoria él no tiene que pasar obligado por el peaje y no por la bomba por la bomba no hay diversa vamos 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 a esperar y muchas gracias comando mucho en la habilidad el comandante pequeño habló con nosotros él nos pasó a la decisión de ayudar mañana nosotros venimos aquí a la mañana cuatro personas la policía está trabajando nosotros maturando allá nos vamos a pasar para casa y vamos a estar orando y la policía va a trabajar y me hay una información mañana pero ahí podemos estar su rechazo pero no vamos a llevar el agua que la quieren llevar lo amén por eso no pueden venir a querer llevarse la guagua que estamos y pero que lo amén pero espérate a ver conmigo a usted lo está recibiendo ya está la comisora de él claro nosotros vamos cristianos estamos tranquilos no 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 nosotros no queremos bomba vamos acá vamos acá vamos Queremos respuesta, queremos respuesta, queremos respuestas. Queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas. Ya, ya, ya. Salí el vocero, ya. Sí, ya hermano. Vamos a esperar que yo llegue. He probado las respuestas que tenemos. Nosotros estamos tranquilos aquí, pero el comandante de la MED vino que se va a llevar el vehículo. No, 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 pero mi hijo, ¿me entienden? Es una vía pública. Perfecto. Si pueden mover los vehículos para entrar, sin duda. Que está de adentro, el varón. Está allá adentro el ministro. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Lo que queremos resolver. No hay que discutir. Lo que pasa es que al parecer no se coordinó y la persona que entró en comisión era la que estaba conduciendo el vehículo. Exacto. Entonces, lo que hay es que es un momento que venga, pero el tránsito está haciendo un trabajo. Porque esta es una calle de alto tránsito y necesitamos viabilizarla. No es por nada malo. ¿Cómo se le pone un viento al tomate lleno de la MED? El que está tirando fotos, que es el que no quiere ver. Ya, ya. Vamos a escuchar el vocero ya. Vamos a escuchar lo que es lo que va a decir. Vamos a concentrarnos en esto, que nada nos distraiga. ¿Qué tal es lo que vinimos a decir? Pues... ¿A dónde es? ¿A dónde es? Menos, trae el tuyo. El pueblo necesita una respuesta. Es de aquí, hasta grande. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No importa la cámara. Ya, vamos a guardar silencio para escucharlo. El gobierno viene de dolor y preocupación. Exacto, señor. Nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto, tenga designado esta comisión para recibir, para reiterar que desde el día uno que fuimos informados de la desaparición de Jefferson Peña Evangelista, que es algo que está grabado, porque él grabó un video en vivo. Nosotros hemos estado trabajando, sin decir nada, hay una parte de la investigación que no puede ser divulgada. Entonces nosotros queremos pedir a ustedes que esperen el proceso investigativo. Yo sé que es difícil. Yo sé que estamos en medio de una situación muy dolorosa. No obstante, estamos trabajando y estamos a la espera de órdenes que son emitidas por jueces para trabajar el tema del teléfono, para trabajar otras situaciones que ustedes deben permitirnos que nuestros investigadores trabajen. Mañana, la misma persona, si usted quiere sumarse, Pastor, puede venir para que el oficial investigador le dé los detalles hasta donde se puede dar en el proceso investigativo. porque hay fases de la investigación que no pueden ser divulgadas. Entendemos, me refiero levantamientos de cámaras, personas que tienen derecho también a su privacidad, que ofrecen sus videos, sus cámaras. O sea, que yo quiero que ustedes confíen en que la institución está haciendo un trabajo responsable, un trabajo preocupado desde hace unos días de estado importante, porque lo recibí anteriormente, hacia el renoce de la mañana. Y se nos puede decir también en aquella entrada. ¿Verdad que sí? Y hemos seguido trabajando el caso. Pero yo quisiera que para que todos estemos en la misma página y unidos, yo quisiera que el Pastor, y tenemos también al Comandante Jerónimo, que también es un hermano, pues todos, todos, podamos hacer una oración, podamos unirnos, podamos unirnos, todos, en vez de tener confrontación, en vez de tener algún tipo, que todos unamos bondades, y que todos unamos, oremos al Todopoderoso, por encontrar ayer, su beña, evangelista, sami, salvo, y que regrese al seno de ustedes para que el Señor. Amén, amén. Entonces, Pastor, vengan por favor. Bueno, oremos y esperemos. Amén. Dios es de él en tu vida de nosotros. Abre. Abre.